Evangelio de hoy, martes. Habitantes de Samaria, dejen ya de pecar. Estoy muy enojado con ustedes porque adoran a ese toro. Es tan solo un Dios falso, hecho por ustedes mismos. Pero yo lo haré pedazos. Si no me obedecen, recibirán su castigo. Sus campos no darán frutos. Y si llegaran a darlos, servirán de alimento para gente extraña. Israelitas, ustedes han construido muchos altares que solo les sirven para pecar. Yo les di muchas enseñanzas y se las puse por escrito, pero ustedes las despreciaron. Les encanta presentar ofrendas y luego se comen la carne de los animales que presentan, pero todo eso me disgusta. Yo soy su Dios y tengo presentes sus muchos pecados. Por eso los voy a castigar y volverán a ser esclavos de Egipto. Salmo de hoy. Salmos capítulo 113. Ve versículos 3 al 10. Las otras naciones preguntan en son de burla. ¿Qué pasó con su Dios? Pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres. Los ídolos de esas naciones son objetos de oro y plata. Son hechura humana. Y qué es lo que tienen. Una boca que no habla. Y ojos que no ven. Orejas que no oyen. Y narices que no huelen. Manos que no tocan. Y pies que no andan. Garganta tienen. Pero no emiten ningún sonido. Iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Israelitas. Pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes. Pongan su confianza en Dios. Él nos ayuda y nos protege. Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio según Mateo. Capítulo 9. Versículos 32 al 38. Después de que aquellos hombres salieron de la casa, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. Cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. La gente que estaba allí se quedó asombrada y decía, Nunca se había visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían, Si Jesús expulsa a los demonios, es porque el jefe mismo de todos los demonios le da ese poder. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades. Enseñaba en las sinagogas. Anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que los seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos, para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Reflexión Queridos hermanos y amigos, en el Evangelio de hoy se nos revela la compasión de Jesús hacia las multitudes y su llamado a la misión encomendada por su Padre. Este pasaje, aunque breve, está saturado de significado y desafíos para nosotros como seguidores de Cristo en la actualidad. Jesús, al ver las multitudes, se conmovió profundamente por ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta observación de Jesús no es simplemente una declaración de la condición física o social de la gente. Es una profunda reflexión sobre su estado espiritual. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 5, Dios lamenta una situación similar, diciendo que sus ovejas se dispersaron por falta de pastor y así se convirtieron en alimento para todas las bestias del campo. En ambos casos, el corazón de Dios se inclina hacia aquellos que están perdidos y desprotegidos y su respuesta es una respuesta de compasión y acción. Jesús, al identificar la necesidad, no se limita a sentir lástima. Él ve la gran cosecha y la falta de obreros para recogerla. Aquí, Él no sólo está hablando de la necesidad de evangelización y enseñanza, sino también de sanidad, liberación y restauración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 2, Jesús reitera este llamado diciendo, Este llamado es tan importante hoy como lo era entonces. Vivimos en un mundo donde las multitudes siguen desamparadas y dispersas, buscando dirección y sentido. Como seguidores de Cristo, somos llamados no sólo a sentir compasión, sino a actuar con base a ella. La carta de Santiago, capítulo 2, verso 15 y 16, nos desafía diciendo que si un hermano o hermana están desnudos y le falta el sustento diario, y uno de nosotros le dice, Ven en paz, caliéntate y sáciate, pero no les damos las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan estas palabras? Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, se nos invita a hacer las manos y los pies de Jesús en este mundo. A través de nuestras acciones, palabras y servicio, podemos llevar la sanidad y la esperanza del Evangelio a aquellos que están rotos y perdidos. Nuestra misión es grande y nuestras capacidades pueden parecer insuficientes, pero recordemos lo que nos dice la carta a los filipenses, capítulo 4, verso 13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es mi deseo que este mensaje encienda en ti un compromiso renovado de servir apasionadamente en la gran cosecha del Señor, que cada uno de nosotros responda al llamado de ser un obrero en su campo, trabajando incansablemente por extender su reino de amor, justicia y paz. Que Dios nos bendiga y nos capacite para esta gran tarea. Oración final Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, ante tu trono de gracia nos presentamos con corazones llenos de gratitud y con una petición ferviente por guía y fortaleza para nuestras vidas. Nos has revelado a través de tu palabra la gran necesidad de obreros para tu mies y la multitud desamparada y dispersa que clama por un toque de tu amor y compasión. Señor, te pedimos que haya en nosotros un espíritu de compasión y compromiso renovado para responder a este llamado. Ayúdanos a ver con tus ojos, a sentir con tu corazón y a actuar con tu mano poderosa. Que nuestro servicio no sea solo de palabras, sino de acciones concretas que reflejen tu amor y tu misericordia hacia los que están perdidos y quebrantados. Dios de amor, capacítanos para ser verdaderos imitadores tuyos como ese buen pastor que tiene misericordia de sus ovejas en medio de esta gran cosecha de almas. Enséñanos a velar por las ovejas que has puesto a nuestro cuidado. Danos la sabiduría para guiarlas hacia pastos de justicia y aguas de descanso donde puedan encontrar refugio y fortaleza en ti. Que nuestro ministerio sea un reflejo de tu bondad y fidelidad, llevando luz a las oscuridades más profundas del mundo. Te rogamos también que cada día haya muchos más obreros dispuestos a sembrar tu palabra, con corazones valientes que se levanten para trabajar en tu campo. Que tu iglesia sea movilizada e inspirada por el Espíritu Santo para alcanzar a aquellos que se sienten sin esperanza, a los olvidados y los rechazados, extendiendo la esperanza del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Que nuestras acciones y nuestras vidas sean testimonio de tu poder transformador y de tu inmenso amor. Fortalécenos para que a través de nuestra entrega y servicio, más almas sean añadidas a tu reino y más vidas sean transformadas. Señor, confiamos en que seremos equipados para cada buena obra, para que en todo seamos eficaces en esta labor y fieles a la misión que nos has encomendado. Que nuestro trabajo en tu cosecha produzca fruto abundante que dure para la eternidad. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, Responder al llamado del Señor significa ser obreros en su miez, llevando su amor y sanidad a un mundo que clama por redención. Únete a nuestra comunidad para que puedas experimentar un crecimiento espiritual. Si este Evangelio te ha tocado o inspirado, te invitamos a darle like, comentar tus reflexiones y peticiones y compartir con tus amigos y familiares. Recuerda que juntos podemos llevar el mensaje de amor, esperanza y sanidad a más personas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Bendiciones. 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 Bendiciones.